Si vos sea el nombre de Cristo Tu aliento de mi ser Sopla el Espíritu de Dios Sopla el Espíritu de Dios Sopla, Sopla Sopla, Sopla Sopla el Espíritu de Dios Aliento de Dios Aliento, aliento Nace un grito de vida Sopla el Espíritu de Dios 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 Ha herido mi corazón La fe de Dios Es su aliento en mi ser Te doy mi adoración Mi adoración Es su aliento en mi ser Por eso adoraré Por eso viento Es su aliento en mi ser Te doy mi adoración Mi adoración Es su aliento en mi ser Por eso adoraré Tu Dios Te desvíe La santuna Eres luz en la oscuridad Se enganza en esa razón Alegro de corazón Alegro de Dios Es su aliento en mi ser Te doy mi adoración Mi adoración Es su aliento en mi ser Por eso adoraré 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 Alegro de Dios Alegro de Dios Alegro de Dios Por eso adoraré 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 No hay tiempo y mi ser, todo es su amor, alegría tu nombre. Amén. 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 No. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!